pisos pegajosos, baños sucios, ollas deterioradas y una gran cantidad de bebidas alcohólicas fueron evidenciadas en el operativo desarrollado en horas de la madrugada en el segundo piso de la casona ubicada en la cuadra 7 del Girón Tarapacá. La División de Investigación Criminal y los fiscalizadores de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo intervinieron en este local que no cuenta con licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil y operaba en condiciones insalubres. En el interior se encontraron a 12 parroquianos, algunos en avanzado estado de ebriedad y 12 féminas que serían parte de la atención como damas de compañía, por lo que procedieron a registrar sus datos conforme al acta levantada. Antes de la clausura, se decomisó sillones, ollas, parlantes, mesas, sillas, equipos pos, colchones sucios y demás bienes que servían para la atención a los concurridos parroquianos. ¿Listo? 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 La ejecutora coactiva, Roxana Minaya, señaló que por cuarta vez clausuran este local, pero lamentablemente los propietarios y arrendatarios continúan incumplimiento, por lo que se toma esta drástica medida. La puerta principal fue soldada, se colocaron dos bloques de concreto y se dispuso a sellar con montículos de tierra para evitar la reincidencia.